I am father, also. Catastrófica. Canción del hijo. Mi padre no fue bueno ni malo. Era mi padre. Imposible recomponer ahora aquel complejo puzle. Tendría de antemano que morirme de frío. Subir a la escarpada montaña de los padres que miran desde arriba hacia sus hijos y oír de pronto atrás los pasos de mis hijas. No soy bueno ni malo. Soy su padre. Un puzle que no acierta a ordenar sus latidos y disfraza de verso, miedo y dudas. Bajar hasta los valles profundos de los hijos que miran desde abajo hacia sus padres y oír de pronto arriba la voz de las cenizas. Música y duelo. No era bueno ni malo. Era mi escolla. No soy bueno ni malo. Soy su nudo. Gracias. Gracias. Gracias.